La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral no están de acuerdo con que encabecen las encuestas de cara a la elección presidencial de 2024. Lo anterior al ser cuestionada sobre las medidas cautelares que ordenó el INE, tras determinar que hay una campaña típica con pintas en bardas y el uso del hashtag EsClaudia en redes sociales. Agregó que el organismo electoral, desde su punto de vista, viola la Constitución con las medidas cautelares impuestas. O sea, ustedes imagínense que la comisión de quejas del INE escribe algo y le dice a la jefa de gobierno, publica esto. ¿Ando del INE? Tal cual, en primera persona. O sea, no dice, sugerimos a la jefa de gobierno o le pedimos a la jefa de gobierno que haga una manifestación en torno a este tema, sino aquí está la redacción de lo que tiene usted que decir. Shane Bompardo también informó que enviará una iniciativa de ley al Congreso capitalino para aplazar la discusión de la consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo ante la confusión que ha generado en colonias, barrios y pueblos sobre el tema del suelo de conservación.